a ver vengan santiago y ramón miren todos los que estamos aquí aquí en tokio una vista hola hola arriba méxico vamos por el número uno vean nada más que ciudad tokyo la ciudad más grande del mundo la más poblada si quieren conocer el mundo vengan a oriflame oriflame se los va a mostrar y los va a pasear de verdad vale la pena estas experiencias nada más con oriflame las pueden conseguir vamos a hacer ahora que está aquí